Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les vengo a traer un nuevo video sobre FMS Argentina. Vamos con la ronda a sangre, minutos libres de Sub vs Cacha, jornada 4. Vamos a ver. Porque lo que se viene en este momento va a ser único de verdad. En 3, 2, 1, Sub. La verdad que en este momento lo siento hoy, demostrando buen talento, sirviendo la conexión. Porque gente habla de Mendoza, pero en la verdad voy a analizar las cosas que me vas a contar. La próxima vez que me hables de Mendoza, que te den los huevos para ir a pisar mil baldosas. Tu rima fue asquerosa, tus metas son pocas cosas. Tu vida, la verdad que no es que nada lujosa. La verdad que esto es importante. Te hago una pregunta a mí, si ojétense el minuto a sangre. Entonces mi pana, no me hago drama. Le voy a sacar a la reconcha de su hermana. Si quieres te doy un cachetazo para la cara. ¿Tendrá con la sangre chiles o la sangre mexicana? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vamos a ver cómo se busca en esta disputa. Quiere tener esa calidad. ¿Qué me vas a hablar de escrita? La verdad son su recluta. Habla de preparada, pero la verdad rata. Habla de diorema, pero nunca se percanta. Hola, le digo en la cara. En vivo y en directo, este es el sub-vete patriado. Aguanta el flow. Qué larga para demostrar cómo ya vienen mis amigos. Cómo sigo para demostrar este verso que va aprendido. Él es el campeón internacional y lo contaba. Te saqué el FMS internacional. No sos tan mundial como me lo esperaba. ¿Quieres que siga más? ¿Quieres que siga sobre el tiempo? La verdad concentro. El estilo va perfecto, que me quiera argumentar. Vienes a ti y la comparte, de vuelta es el sub. Tienes el estilo, bien tranquilo y la virtud. Vienes mil losetas, no compré nada aquí tú. Pero este es un caretas que se enfrenta con Goku. Yo, yo, vamos a responder, gente. Hay una mano arriba, guacho. En tres, yo, 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 yo. Te voy a enseñar cómo se rima con talento y argumento para dejar la raperola, las cosas claras. Porque por más que te compare con todo mi estilo, vos te vas de este camino porque nunca me haces nada. Se piensa que es el campeón cuando compres a la oración, pero te aseguro que no haces nada. Eso es un doble tempo. ¡Oh, de la salada! ¿Cómo que lo hago? ¿Sabes que yo tengo el ritmo que siempre recrea? Él solo me dijo que hago doble tempo, ¿no? Yeah, 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 yeah. Todo lo que dijo es que cuando rapeo hago doble tempo. Pero te va muy mal cada vez que agarro la pista porque siempre me concentro. Dice que se cambió cuando rapean el evento. Chuty hace doble tempo y es el mejor de los tiempos. Para que te dé cuenta cómo es que te lo rimo cada vez que tengo todas las melodías. Vos querías compararte contra él de lobería, pero ve cómo vengo con rima y con iniciativa. Me debe tener envidia su padre el policía porque sin tener un arma puse las manos arriba. Tengo ritmo y tengo melodía. Te voy a mostrar cómo rimo con cada palabra que fuera porque suena de una forma indicada. Porque no es solo doble tempo, sino el flow que te muestro mal, bro, que te manda la chingada. Dice que es el campeón y rapeando no hace nada. Si no te hacías de pangea, ¿vos de qué me tirabas? Todo lo que rimo es un estilo que suena gigante. Si este me quiere parar, pero rapeando no es elegante. No me ganaste, normal que a vos te cueste. Se cree que es un voz solo por los ojos celeste. ¿Qué me va a decir? Sí. Este no nadie me dejé contar, así que mejor que no me hable de que tenés el talento porque te reviento cuando empiezo a sonar. Este quiere que yo lo eduque y solo entró acá por chuparse la Urban Rooter. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Quiere ganarte, pero Rima no le engancha. Por eso lo hago y le caigo como avalancha. Me voy a la Internacional y me siento en mi cancha. Y vos en Mendoza llorando por revancha. Eso es lo que pasa. ¿Vos de qué me vas a hablar? Si por más que me ganes, no clasificás Y aún así dice que va a la internacional Si va, pasa vergüenza en lo nacional Porque apenas si podés con nosotros ¿Cómo se va a ir afuera? ¿Se siente loco? Yo cuando voy afuera, jamás me equivoco Dejo todo por ello mientras me vuelvo loco Eso es lo que pasa, este no tiene idea Dice que rapeándome la pelea Solo me critica porque gané Pangea Yo era mucho más que vos antes de que vos lo fueras No tiene nada que hacer con los ritmos que le tiro Que suenan fenomenales Misionero me causa gracia lo que hacen instrumentales Cuando yo tiré mi puerto del tempo le estaba un pañal Dejeme vas a venir a hablar Cuando tenés nada que hacer con mi flow que es más real La vuelta va a ser fenomenal Pero si ya lo di vuelta porque tengo que rapear más A ver, captemos cuál es la idea Un minuto hablando de Pangea La verdad que me compara con vos Y si no hablan de Pangea entonces solo lo haces vos Porque vos sos resentido, porque querés darte el goce ¿Quieres venir ya conmigo? Yo te invito el goce Mi mamá sale a dar la vida después de las doce Y encima por mierda como vos que ni siquiera lo conoces Pero quédate en la cabloma encima Te coge el estilo y el auto encima ¿Qué carajo? Me relajo, yo la encajo Mi viejo es policía Mano arriba pero el culito pa' abajo ¿Qué carajo, bro? La verdad que tengo rimas de puerta en este momento Me compara con vos y la verdad, amigo Yo voy a hacer algo, no como el resentido Yo a vos lo quiero felicitar Y de corazón vos, que es un bajón, no estés acá Pero quédate tranquilo que yo me vine a ocupar Del puesto que dejaste y ahora acá estás tu papá Hijo de puta, hijo de puta Quieres tener el estilo muy bueno de vueltas en esta disputa Hace el doble tempo lo hacías cuando yo estaba en pañales Y ahora lo seguís haciendo Bueno gente, hasta acá el video Si les gustó, suscríbanse al canal Denle like, compartan el video Y nos vemos en la próxima batalla subtitulada